Ven a Envigado y disfruta de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2023 que se llevará a cabo entre el 19 de agosto y el 3 de septiembre. La ciudad señorial se llenará de arte, gastronomía y alegría para rendir homenaje a nuestras tradiciones. Participa de eventos como Villar al Parque, el desfile de motos clásicas y antiguas, la muestra silletera, el concurso de la empanada y la morcilla envigadeña, el Festival de la Trova, fondas del Carriel, conciertos y otros espacios culturales. Hoy quiero como alcalde de Envigado invitarlos para que disfrutemos juntos la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel. Vamos a compartir en familia, a disfrutar de la integración en el parque principal, en los barrios, en nuestra zona rural. Las fiestas envigadeñas contarán con Eber Vargas, John Alex Castaño, Wilfrido Vargas, el grupo musical Planchando el Especho, así como otras estrellas y destacados artistas locales. Conoce la programación en www.envigado.gov.co Juntos sumamos por Envigado.